Más de 16 años de experiencia, líder en producción de piezas de aluminio de origen mexicano, llega a Coahuila Norcast, empresa que estará instalada en la ciudad de Torreón, en donde se invertirá 25 millones de dólares, generando 390 empleos y la cual será el primer proveedor de la cadena de suministros para fortalecer las operaciones de Milwaukee, como lo dijo el jefe ejecutivo de la compañía, José Francisco Clarion. Sabíamos que las posibilidades de éxito de una empresa nueva son escasas, sin embargo, teníamos plena confianza en nuestro equipo y hoy, después de tres años de intenso trabajo y un mundo de adversidades, podemos decir que Norcast tiene un futuro brillante y hemos decidido redoblar la apuesta a esta empresa con la segunda inversión, una inversión hecha en Torreón, Coahuila, en conjunto con el movimiento moderno mexicano, que supera los 20 millones de dólares y fortalecerán las cadenas de suministro en la zona norte del país.